Música Buenas noches, Nicolás Romero, buenas noches a Tizapán de Zaragoza, ¿cómo se encuentran mis niños y niñas? Buenas noches, Nicolás Romero, buenas noches a Tizapán de Zaragoza, ¿cómo se encuentran mis niños y niñas? Toda la gente de Nicolás Romero, buenas noches a Tizapán de Zaragoza, ¿cómo se encuentran mis niños y niñas? Buenas noches, Nicolás Romero, buenas noches a Tizapán de Zaragoza, ¿cómo se encuentran mis niños y niñas? Ahora ya forman parte de Super Dengue 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 ¡Súper 20! El comando de este viaje musical Don Pedro Pérez Super Tengue Y ahora comienzas el espectáculo Show Manet Ahora ya formas parte de Sonido Super Tengue Y como gritan los caballeros Como bailan las horas Como bailan las horas Como bailan las horas Como bailan las horas Y vais a ver Y vais a amar Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me estoy La mañana desperta Es como no soy Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Y como gritan las damas Y como gritan las damas Porque yo te quiero Porque yo te quiero mucho Nena, linda Con mi corazón Si yo tuviera un balazo La gente que sería la ley Porque el mundo me tiene loco Con esos oídos lindos Cuando tienes hechizado Como ese colpito lindos Yo bailo con la vida Viene con las palmas señores Las palmas, las palmas, las palmas ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!